¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volaremos por los aires como no tengas más cuidado! ¿Sabes que estamos sentados sobre una bomba enorme, ¿verdad? ¡Volaremos por los aires como no tengas más cuidado! ¡Vamos, pequeño! ¡Despacio! ¡Derecha! ¡Vol, para! ¡No sigas conduciendo, así nos mataremos! ¡Muy bien! ¡Calma, chico! ¡Calma! ¡Ahí arriba! ¿Quién es esa gente? ¡Sí, gente que tiene mucho apego a sus juguetes! ¡Sube, encárgate de ellos o nos quedaremos atrapados! ¡No basta esas manos! ¡Está prácticamente acabado! ¡Amigos, acabad con él! ¡No basta! ¡Explosidad! ¡Muy bien! ¡Sube, ay, tu no puedes conseguir! ¡Van! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Sube, ay! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡No! ¡Han recuperado la dinamita! ¡Estarás contento! ¡En absoluto! Conocías el lugar exacto del carro. Debes de llevar semanas vigilando los envíos. Dime a dónde se dirigía ese cargamento. Quizá te ayude. Reúnete conmigo en Southward cuando puedas.